Camino a mi valle Una pampa seca Que la nochecita comienza a enfriar Llegando a Zapata se abren dos caminos Uno a tu pungato y otro a tu nullar Llegando a Zapata se abren dos caminos Uno a tu pungato y otro a tu nullar Un arroyo chico y el sol de la tarde Adornar la ruta antes de llegar Encuentro mi calle, mi casa, mis padres Y ese aroma tibio que tiene mi hogar Encuentro mi calle, mi casa, mis padres Y ese aroma tibio que tiene mi hogar Gente de alma joven, talentos, ejemplos Mi querido pueblo, así es tu nullar Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará Aquellos vecinos que amables saludan Y que están atentos si necesitas Los buenos amigos que aunque no los veas En malas y en buenas nunca faltarán Los buenos amigos que aunque no los veas En malas y en buenas nunca faltarán Está mi familia de grandes cimientos Me enseñó con fuerza y con honestidad Que con el respeto se va por la vida Amando a la patria en todo lugar Gente de alma joven, talentos, ejemplos Mi querido pueblo, así es tu nullar Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará A ustedes presentes les dejo el cogollo Que con mucho orgullo quisiera cantar Y entre los acordes de esta tonada Les dejo mi alma que es de este lugar Y entre los acordes de esta tonada Les dejo mi alma que es de este lugar Gente de alma joven, talentos, ejemplos Mi querido pueblo, así es tu nullar Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Aunque caiga a veces se levantará Que con su trabajo, esfuerzo y anhelos Gracias por ver el video.